hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza star bar yo soy lobo y como bien dice el título hoy traemos revisando cuentas en esta ocasión traemos la cuenta de mister firestar 95 que ganó ayer cuando colgamos el vídeo de la revisión fue el primero en colocar su comentario y fue el elegido para la revisión de cuentas ante todo quiero desearos a todos una feliz navidad agradeceros a todos a los que habéis llegado los que me habéis acompañado en el camino hasta aquí sinceramente llevo aquí unos meses simplemente de de youtube era aquí con el tema de marvel future fire pero me habéis dado un gran apoyo a todos sinceramente con vuestros con vuestros likes con vuestros comentarios con vuestras suscripciones con vuestra comentarios y colaboraciones para hablar entre nosotros la verdad que os doy las gracias y os deseo una feliz navidad después de esto pues vamos a empezar aquí con la revisión de la cuenta de mister firestar 95 para aquellos que no conozcan a este suscriptor tiene un canal de youtube que se llama el gamer maniaco por si alguno se quiere pasar a verlo es una persona que sabe bastante del juego es una persona con muchas inquietudes que hemos tenido varios comentarios aquí en mi canal es muy participativo y recientemente ha abierto un canal también de marvel future five yo simplemente os informo no os digo que vayáis ni que os suscribáis ni que ni nada por el estilo no ya sabéis que yo jamás pido nada ni lo ni lo no lo pido ni siquiera para mí mismo no soy un youtuber que diga dejarme un like dejarme un like suscribiros yo el que quiera que deje un like el que le haya gustado que deje un like y al que le guste el contenido que se suscriba no soy de las personas pesadas que están todo el día detrás para que dejen like y se suscriban simplemente al que le guste que vaya que eche un ojo al canal siempre va bien tener varios puntos de vista para encontrar la realidad del juego la verdad del juego hay alguno que puede tener un punto de vista otro que puede tener otro pero si tú por ejemplo ves diez vídeos o sea diez canales diferentes y ves que hay ocho que coinciden pues entonces querrá decir que por ahí es el camino con lo cual siempre hay que estar abierto a ver otro tipo de canales así que ya sabéis este chico también es youtuber acaba de comenzar el gabber maniaco y nada el que quiera echarle un ojo ya sabéis sólo tenéis que aplicarle encima de su nombre y os llevará a su canal pues sin más vamos a ver su cuenta te mando un saludo vamos a mirar primero como siempre el tema de cromos aquí los tenemos bueno este de lo que siempre digo que es muy bueno el este gratuito es muy bueno el segundo y el tercero no son de mi devoción sinceramente pero bueno tiene tiene buena no tienen malas estadísticas lástima que estén un poco bajitos pero claro te han salido aquí velocidad de ataque tengo control de masas todos los ataques este está en 4 este también habría que subirlo habría que subirle un pelín vamos a ver el efecto de todos los cromos velocidad ataque 25 con 7 está muy bien índice crítico el 5 con 4 tienes bastante bajito daño crítico 19 con 5 está muy bien todos los ataques 28 ahí estás un pelín bajito ataque físico 18 con 5 está muy bien ataque de energía 27 con 2 está muy bien y no la defensa un 33 con 1 está muy bien tiempo recarga 21 con 7 también está muy bien sinceramente tienes unas para no tener unos cromazos super premium tienes unas muy buenas estadísticas el único que te podría decir que vas cojo es el índice crítico pero eso lo tienes que saber tú ya de sobras y en el tema de todos los ataques es lo que tienes más bajo lo demás las estadísticas están cojonudas pues nada vamos a ver los personajes vamos a ir a por el primero aquí tenemos un momento que voy a tomar el caféito que me acabo de levantar y estoy un poco con la empanada mañanera así que un momento pues nada ya hemos dado un sorbito al café vamos a ver aquí a Thanos un momento aquí lo tenemos aquí con un poquito más de brillo tenemos el uniforme en excepcional yo por ejemplo aquí le has puesto la primera recarga de habilidad yo no le pondría lo normal una recarga normal está entre 26 28 tú estás casi en un 30 con lo cual no tienes mucha necesidad de recarga de habilidad yo le pondría otro tipo de estadística pero bueno vamos a ver aquí tienes un ctp de autoridad lo tienes a full pero fantástico con lo cual esto me dice que tu personaje lo tienes en cada tutanos para duelo dimensional supongo que si tienes puesta autoridad es porque no tiene regeneración porque regeneración te lo recomiendo mucho más que autoridad le va a venir al personaje a Thanos te lo digo porque yo ya lo he probado yo he probado al personaje con destrucción lo he probado con con ira lo he probado con regeneración lo he probado con autoridad y sinceramente para duelo dimensional regeneración va mucho mejor claro que si no tienes pues entonces en el caso de tener pues entonces autoridad vamos a ver aquí todos los ataques todos los ataques todos los ataques mira yo una cosa que te recomiendo cuando tengáis personajes para o que le vayas a colocar un ctp de ira o que son personajes que son para duelo dimensional estos isos de aquí caóticos yo normalmente los pongo con todos los ataques y esquivas si te pones mira te voy a enseñar mi inventario aquí si te das cuenta mira ataque de energía esquiva ataque energía esquiva ataque energía esquiva ataques físico esquiva luego tengo todos los ataques esquiva o sea tengo todo con con ataque y esquiva de acuerdo sobre todo para el tema de cuando para que me suba el tanto por ciento por ejemplo de esquiva para el tema del ctp de ira tanto también para los personajes que quiero para duelo dimensional para darle más esquiva Que es para mi, la esquiva es mucho mejor que todas las defensas Ya se hizo, hicimos un cálculo entre unos compañeros de la alianza Un cálculo matemático de que iba mejor de tener más resistencia a los golpes o esquivarlos Y ganaba el esquivarlos Con lo cual yo te recomiendo que en este tipo de isos le pongas como segunda opción la esquiva Si quieres encargar al personaje para duelo dimensional Vamos a ver el tema de Urus, índice de recuperación Aquí has puesto recarga de habilidad, ya te he dicho que entre un 26 y un 28 es una buena recarga ya Es una recarga normal, estás casi en un 30 Yo no le pondría recarga de habilidad, yo le pondría otro tipo de Uru Por ejemplo, si lo tienes encargado para duelo dimensional, como es el caso Perdón Pues le pondría, yo que sé, le pondría PG, le pondría Uru de esquiva Esos son los, por ejemplo, índice crítico tampoco le colocaría yo Tú ten en cuenta que este personaje lo quieres para que sea un tanque, no para hacer daño Con lo cual, el índice crítico y el daño crítico te lo puedes obviar y colocarle, pues, Urus de PG Sobre todo si te cae alguno de esos con bendición de Odin que tiene doble PG Yo a este le tenía también puesto varios PG de ese modo Sobre todo esquiva y, bueno, el índice de recuperación está bien, porque es un personaje que recupera salud Yo tengo en él puesto un CTP de regeneración, por eso el índice de recuperación no le puse muchos Urus de índice de recuperación Se lo puse casi todo de esquiva y PG Y así hace que tu personaje, pues, esquive más golpes Y tenga mucha más vida A la hora de recuperarse, pues, esto va a ser lo que, si vistes el vídeo que mostré de Thanos en duelo dimensional Pues, lo convierte en un auténtico tanque Ves estos de aquí, por ejemplo, índice crítico los quitaba también Esquiva, PG, índice de recuperación Lo que tú quieres es convertirlo en un tanque Entonces, con lo cual, yo sería ese tipo de Urus lo que él les colocaría Vamos a ver, vamos a ir por Fenix Fenix que él tiene ese nivel legendario Muy bien Aquí, cuando pones aquí todas las defensas, yo le pondría esquiva Esquiva siempre es mejor que todas las defensas Tienes un CTP de destrucción, muy bien Esto te va a valer para ambas modalidades de juego, tanto PvP como PvE Vamos a ver todos los ataques Mira, por ejemplo, los Isos Cuando son, yo es lo que yo personalmente hago Cuando son personajes que, por ejemplo, tienen varios tipos de daño Como es el caso de ella Este personaje es un personaje de ataque de energía Es un personaje que hace ataque mental también Y luego tiene una habilidad, que es la número 6, que tiene daño de fuego Con lo cual, yo por eso le coloco a ese tipo de personajes que tienen varios ataques Les pongo todos los ataques, no solo me centro en el ataque de energía Por ejemplo, ¿sabes? Índice crítico No le pondría, más que nada, tampoco tienes que potenciar el índice crítico Porque no le vas a poner un CTP de ira Tiene un CTP de destrucción Con lo cual yo le hubiese puesto más ataque Pero bueno, ya está bien Vamos a ver Ataque de energía, índice crítico, daño crítico Ataque de energía, índice crítico Recarga de habilidad, ataque de energía Sinceramente Supongo que no le habrás puesto un CTP de ira Porque no lo tendrás Tal y como veo los Urus Yo creo que la tienes encarada para ataque No para defensa Con lo cual, si lo que quieres es dañar más Yo, lo que si ya has topado ya el daño crítico al máximo Métele penetración de defensa Para el tema del daño, la penetración de defensa El daño crítico y la velocidad de ataque Son las estadísticas que has de llevar al máximo Para que tu personaje haga mucho más daño Si ese es el caso ¿De acuerdo? Vamos a ver Aquí tenemos a Lobezno Uno de mis personajes favoritos Aquí tenemos velocidad de ataque, ataque físico Y un desrecuperación, esquiva todos los ataques Muy bien Tienes un CTP de energía El mismo CTP que le he costado Te lo he colocado yo Aquí tenemos todos los ataques Todos los ataques, ataque físico Índice crítico A ver, aquí índice crítico y PG Tampoco le pondría Seguramente será un ISO de estos caóticos Que te llegó a full Y dijiste, pues ya lo pongo Y así me suben las estadísticas de Ojo de Alcor Y me lo pone con el 40% de ataque Digo yo Si no, ponerle índice crítico al personaje No le veo mucho sentido Vamos a ver Ataque físico Mira, recarga de habilidad Lo que te he dicho antes Yo le quitaba Si lo has puesto para dañar Penetración de defensa Penetración de defensa Es súper importante El índice crítico Yo me centraría más en el daño crítico Si no lo has topado ya Aquí tienes un 27,7 Y con todo lo que tienes tú Con tus cromos Yo creo que Ya casi lo tendrías al máximo Pero yo me centraría en daño crítico Sobre todo Penetración de defensa Que no lo has puesto Quitaría los de recarga De habilidad índice crítico Y pondría penetración de defensa Y si la penetración de defensa También la llegas a topar al máximo Ponle velocidad de ataque PG Tampoco le pondría PG Porque lo tienes encarado Para hacer daño O sea Tienes que centrarte en Yo personalmente Lo que hago es Centrarme en un personaje No le pongas Yo no me gusta mezclar Urus Por ejemplo Urus de ataque Y urus defensivos Si el personaje lo tengo para ataque Todo urus Para potenciar el ataque Si es para duelo dimensional Todo urus Para potenciar duelo dimensional No me gusta Aunque es Para que sea más equilibrado Un poco de cada No Es mejor Si va centrado en algo Céntrate en eso Entonces Si es para hacer daño Olvídate los de PG Y el índice crítico Ya te digo Penetración de defensa Velocidad de ataque Y daño crítico Es lo que siempre Se tiene que topar al máximo Para personajes Para hacer daño Aquí tenemos otro T3 Red Richas Buen personaje Aquí lo tenemos en excepcional Todos los ataques Índice crítico Daño crítico Bueno Esto Yo ya te digo Que suelo poner más De todos los ataques Y esquiva Ya has visto Como los tenía yo ubicados Aquí tenemos Urus de índice crítico PG Penetración de defensa Muy bien Super despertados Los urus O sea Están fantásticamente bien Yo quizás Lo que el PG No le pondría PG A ver que le has puesto De obelisco Le has puesto para hacer daño Un inmune a romper guardia Que esto le viene genial A este personaje Con un daño del 200% Y resiste miedo Cojonudo Sinceramente Entonces Si lo tienes encarado Para ataque PG Yo se lo quitaría El PG Quitáselo Y ponle Penetración de defensa Mira que pedazo De urus Todos en 6 estrellas Que nivelazo Que nivelazo Esquiva Esquiva Tampoco le pondría esquiva Es lo que te digo Que ahí haces unas mezclas De urus De ataque Junto con Con Defensivo Entonces supongo Que para tenerlos Más equitativos Pero yo te digo Que es mejor Centrarse en una cosa Solo Si lo quieres para daño Para daño Si lo quieres para defensa Solo defensa Entonces aquí Lo que te pondría Sería ataque físico Un par de urus De ataque físico Y penetración de defensa Ya si topas al máximo La penetración Daño crítico También Si ya topas el daño crítico Y la defensa La penetración de defensa Pues un poco de velocidad De ataque La recarga de habilidad También le quitaría Le metería otro Otro urus De ataque físico Vamos a ver Aquí tenemos A Super Lady de Pool Fantástico Este personaje Muy bueno Con este último uniforme Es un pepinazo Aquí tenemos Todos los ataques Índice crítico Daño crítico Bueno yo pondría Más todos los ataques Vamos a ver El CTP También a full 200 Genial Muy bien La verdad que Muy bien Aquí veo que Le has puesto Pocos urus Penetración de defensa Recarga de habilidad Índice crítico El índice crítico Yo ya te digo Que el índice crítico Se lo quitaría Este supongo Que la tienes encarada Para ambas modalidades PVP y PVE Yo lo que haría aquí Sería Bueno el índice de recuperación Si que se lo dejaría Aquí Ataque físico Urus de ataque físico Hay que colocarle Y penetración De defensa Pero este ya te digo Que es un muy 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 buen personaje Cuando puedas Subele el rango Del uniforme Porque es Una bestia parda Vamos a ver Aquí tenemos A Cíclope 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 Con un CTP De energía También a full Fantástico Aquí tiene una Modificación de conjunto Fuerza del hull Cabreado Todos los ataques Todos los ataques Daño crítico Índice crítico Todos los ataques Bueno esto es también Lo que te digo yo Le pondría también Todos los ataques Vamos a ver Ataque de energía Daño crítico Índice crítico Aquí veo que no tienes Nada de penetración De defensa Yo A no ser que tengas pensado Cambiarle el CTP De energía Y colocarle uno De ira Y por eso Las has puesto ya Las empezó a preparar Los urus de índice crítico Si es el caso Entonces no tengo Nada que decir Si no es el caso Yo te recomendaría Que le metas Penetración de defensa No tienes ningún Uru de penetración De defensa Y vuelvo a repetir Lo mismo que digo En todos los vídeos Penetración de defensa Es súper importante Vamos a ver Aquí tenemos Magneto Magneto Que tendría algún CTP Pero se lo habrás quitado Y se lo habrás puesto Para otro Seguramente Este lo tendrías Con ira A lo mejor Para el tema De batalla extrema No sé si es así o no Y se lo habrás quitado Y se lo habrás puesto A otro Bueno La cuestión es que Aquí lo tenemos Sin Sin obelisco El uniforme Mítico Todos los ataques Aquí le has puesto Índice crítico Vamos a ver Índice crítico Daño crítico El índice crítico Está por todos lados Velocidad de ataque Aquí ataque de energía Le pondría Urus de ataque de energía El índice crítico Se lo quitaría Y pondría Penetración de defensa Junto con daño crítico Vamos a ver Tenemos aquí Al Capi Al Capi Que también lo has puesto Para dañar Rango de uniforme Mítico CTP de energía A full Todos los ISOs Despertados Muy bien Sinceramente Muy bien También a full Vamos a ver Ataque físico Penetración de defensa Muy bien Daño crítico Muy bien Penetración de defensa Daño crítico Esto de índice crítico Yo los quitaba Y pondría más Más penetración Y otro de ataque físico Si es lo único Que te recomendaría Por lo demás Está niquelado El personaje Aquí tenemos A Iron Man Vamos a ver Aquí le has puesto Índice y daño Bueno Crítico Vamos a ver El obelisco Índice crítico Probabilidad de activación A través de un 40% Se hace invencible Resiste miedo Veis Este obelisco No vale No vale para nada Para Iron Man Iron Man Meterle un invencible No le veo el qué No es un personaje Para duro dimensional No es un personaje De una gran resistencia Sinceramente Es un personaje Para hacer Para hacer daño Yo a este personaje Le pondría Un inmune a romper guardia Con daño crítico Y un proc de daño Sinceramente O un doble daño crítico Con un proc de daño Pero un invencible No Porque para Invencible Son para personajes Para PVP Y este personaje Sinceramente No lo veo yo Para PVP Vamos a ver aquí Los Urus Ataque de energía Daño crítico Muy bien Ves PG Este el PG Se lo quitaría Este ponlo Para hacer daño Ponle también Penetración de defensa Índice crítico Fuera Ponle penetración de defensa No Aquí ya no puedes Por velocidad de ataque O daño crítico Que seguramente No lo tendrás topado Al máximo Porque no tiene ningún CTP Aquí lo mismo Índice crítico Le quitaría Y le pondría daño crítico Y aquí Uno de daño crítico Y otro de penetración De defensa Le pondría yo Yo personalmente Luego ya cada uno En su cuenta Hace lo que quiere Aquí tenemos Superluna Un grandísimo personaje Casi todos los ISOs Despertados Aquí tenemos Todos los ataques Todos los ataques Aquí yo pondría Los ISOs caóticos Esto le pondría Todos los ataques También En vez de daño crítico Aquí tenemos El CTP de ira A full Genial Ataque de energía Índice crítico Ves aquí El índice crítico Sí porque lo tienes Que llevar al máximo El CTP de ira Y ahí sí que es Totalmente necesario Tenerlo al máximo Ya sabes que Para el CTP de ira El índice crítico Y la esquiva Tiene que estar A full Con lo cual Si la esquiva Tampoco lo tienes Intenta mejorar El tema de la esquiva Con alguna estadística ¿De acuerdo? Bueno Vamos a seguir Aquí tenemos a Spiderman Un personaje que no me gusta Nada Ni en los cómics Ni en los TV Ni en las películas Ni en el juego Pero bueno Aquí lo tenemos Lo ha subido a T3 CTP de destrucción Es el que mejor le va Fantástico Muy bien Sinceramente Está muy bien Vamos a ver Ataque físico Recarga de habilidad Yo ya te digo Que se lo quitaría Más daño crítico Si no lo tienes ya topado Pues entonces Velocidad de ataque Y penetración de defensa Very very important Recarga de habilidad fuera Índice crítico También se lo quitaría Y le pondría más penetración Hay que Esas tres estadísticas Son las que siempre Intento llevar yo Al máximo Daño crítico Penetración de defensa Y velocidad de ataque Está muy bien Sinceramente Tienes una muy buena Equipación en los cromos Aquí tenemos A Capitana Marvel Con mejora drástica De densidad Aquí tienes aquí Para aguantar Seguramente CTP de destrucción Por lo menos Por el bonificación De conjunto Que le has puesto Le has puesto para aguantar Aquí tienes CTP de destrucción Muy bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Medentación defensa Daño crítico Índice crítico PG Si le has puesto Para aguantar Es que Lo que me Lo que me Me despista Es lo de Bonificación de conjunto Tal y como Lo has puesto Que lo has puesto Para recuperar salud Entiendo Que este personaje Lo quieres Para que te aguante No para hacer daño Digo yo Si no No lo hubieras puesto Lo de La mejora De salud Entonces aquí Si que te recomiendo Que en vez de ponerle La penetración de defensa O la velocidad de ataque Te recomiendo Que le pongas Esquiva Esquiva Ponle bastante esquiva Al personaje Y PGs PGs y esquiva Para que te aguante Más De acuerdo Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Aquí tenemos a Thor Con fuerza del Hulk Cabreado Aquí tenemos Ataque de energía Lo has puesto aquí Yo mira Es un personaje Que hace daño de rayo Aunque luego te ponga Ataque de energía Pero tiene el daño de rayo Yo aquí Tipo de personajes Como estos Que son elementales Lo más apropiado O que hacen varios tipos De daño Lo más apropiado Es colocarle siempre Todos los ataques Para potenciarles Todos los ataques Que hace el personaje De acuerdo Índice crítico Daño crítico Le quitaría Le pondría todos los ataques Vamos a ver El obelisco Se aplica Una romperguardia Eso es genial Daño de rayo Es genial Invencible 4 segundos Ahí sí que ya No lo veo Tan genial No es Es como Un personaje No es como Es como Lo que le habías puesto Al Iron Man No es un personaje Para duelo dimensional Aunque hubo En su momento Cuando salió Que fue Cuando se Había restricción De todos los metas Vaya Me estoy quedando Sin batería Cuando hubo Cuando hay restricción De metas Sinceramente El personaje A veces Te podía dar Un buen uso En duelo dimensional Pero No es un personaje Exclusivamente Encarado Para ese tipo De modalidad De hecho No es la que mejor Le va Es un personaje Para hacer daño Entonces Lo suyo Sería Un proc De daño Sinceramente Yo un proc De daño Si que le pondría No le pondría Un invencible Invencible Solo para personajes Para duelo dimensional Pero bueno Vamos a ver Que más tenemos aquí Aquí tenemos A Rapidín Muy buen personaje Sinceramente Este es Un personaje A tener muy en cuenta Sobre todo Para llevarlo A T3 Es muy bueno Aquí supongo Que tendría Un CTP De destrucción Y se lo habrás Cambiado Para otro personaje Yo lo tengo Encarado Con CTP De energía Porque me hace Un daño Muy bueno Sinceramente Bueno Miento Tenía un CTP De destrucción Después le puse Uno de energía Para hacer más daño Y ahora lo que tengo Es un CTP De ira Y ya pues El daño Se nota Bastante Vamos a ver Ataque físico Daño crítico PG Bueno yo Este índice De recuperación No es un personaje Aunque tiene su habilidad Número 3 Que recupera salud Pero no es la estadística Que más Le colocaría yo Yo le pondría Velocidad de ataque Llevar la presentación De defensa Al máximo Y el tema Del daño crítico No sé Dependiendo del CTP Que le vayas a dejar Al personaje No sé Yo Sinceramente Recomiendo Energía Para el personaje Le viene fantástico Aunque yo le haya puesto Otro de ira Pero Con el de energía Ya va Más que sobrado Inclusive Para jugar En duro dimensional Que también hice la prueba Y funciona Vamos a ver Aquí tenemos a Doctor Strange Un momento Aquí tenemos a Doctor Strange Con un CTP De autoridad En su día Doctor Strange La verdad que Era bastante molesto En duelo dimensional Sinceramente Pero desde que tenemos A personajes Que quitan mermas Es como Por ejemplo Spiderman Spiderman Tiene Al igual que Doctor Strange Tiene su trampa Que es lo que le hace Digamos Ser especial O ser molesto Si ya tienes Un personaje Que con el liderazgo Suyo Te elimina Las mermas O sea Te elimina El plato Digamos El punto fuerte De De Spiderman Y de Doctor Strange Evidentemente Pues entonces Dejan de ser Buenos personajes O sea Si les quitas Ese toque Que es el toque Que les hace Peligrosos No tienen aguante Y con dos sopapos Se van A la lona Con lo cual Yo a este personaje No lo encararía Para duelo dimensional Yo lo encararía Para hacer daño Aunque supongo Que también Serais una alianza Que juegue conquista Supongo He visto varios personajes Encarados para PvP Con lo cual Doy por hecho Que seguramente Jugaréis conquista En mi alianza Se juega poco La verdad Las cosas como son Entonces ya te digo Que yo este personaje Para duelo dimensional O para PvP No lo pondría Yo le pondría Un CTP de energía Y me lo subiría A T3 Y le metería Uno de ira Sinceramente Es un Es un detonación De los buenos Antes que dárselo A Cíclope Se lo doy A Doctor Strange Doctor Strange Le pasa la mano Por la cara A Cíclope Pero vamos Pero así Plim plan Plim plan Vamos a ver Aquí tenemos ataque energía Índice crítico Ves aquí por ejemplo Si le has puesto Para encararlo Para PvP Entonces el índice crítico Quítaselo La penetración de defensa Deja tener importancia Ponle PG Ponle esquiva Ponle Sí Es lo que pondría Yo pondría esquiva Al índice crítico Lo quitaría Y pondría esquiva Y Urus de PG Si es lo que quieres Es ponerlo Para PvP Entonces Evitaría por ejemplo El daño crítico Para que lo quieres usar Si realmente no quieres Que haga daño Lo que quieres Es que te aguante El personaje Vamos Digo yo Para haberle colocado Ese tipo de CTP Pero bueno Aunque es algo Que yo no le pondría No lo pondría Porque me he enfrentado A varios De hecho En la Liga Vibranium Pocos Doctor Strange Ves Y los pocos que ves Que van con autoridad O con trascendencia Ya te digo yo Que las batallas Contra Thanos Fénix Y todos estos metas Duran un peo En una mano Con lo cual Por eso te digo Que puedo intuir Que a lo mejor Lo quieras usar Para conquista Porque para Duro dimensional En Vibranium Ya te digo Que Doctor Strange Dura lo que dura Un peo En una mano Aquí tenemos Dientes de Sable Muy buen personaje Todos los ataques Índice crítico Inmuna romper guardia Muy bien Índice de recuperación Aumento de daño de 100 Bueno Este obelisco Está Ni que lado Perfecto Fantástico Muy bien Aquí te vuelvo A repetir lo mismo Ya no te voy a estar Diciendo en cada personaje Lo mismo Que luego me vas a decir Que Mis revisiones son Como Como me dijiste Ayer Que me reí mucho Como los juegos del hambre Pues Vamos a ir Un poquito más Ligeros Lo dicho Urus ¿Quieres que hagan daño? Velocidad de ataque Penetración de defensa Daño crítico Olvídate de estos De índice crítico Esquiva No Tú tienes a este personaje Para hacer daño Céntrate en eso Aunque Supongo que eres Una persona así Que quiere hacerlo todo equilibrado Y darle un poquito de cada Es mejor centrarte En cada cosa Esa es mi recomendación Que te doy yo Que es lo que yo veo Intentas abarcar Muchos aspectos Del personaje Entonces Lo vas mejorando Un poquito de cada Pero no es una mejora Tan sustancial Como si te centraras Solo En mejorarlo en algo Si es para ataque Métele todo Para que sea Para que sea de ataque No le pongas esquiva Ni pg O sea Si quieres ataque Ataque Métele ataque Velocidad de ataque Presentación de defensa Daño crítico Céntrate en eso Que quieres que te aguante Índice de recuperación Perdón Pg's Y urus de esquiva Pues eso Céntrate en una cosa No intentes abarcar mucho Porque entonces Las mejoras Son más débiles A la hora de Colocarle uno de cada Más vale que le coloques Los urus Centrados En lo que te quieres En lo que quieres encarar Tú al personaje Tanto sea ataque O sea defensa Aquí tenemos a A Namor A Namor Con un CTP de ira Bueno Supongo que también Es por el tema De la batalla extrema Yo es que Le pondría el CTP de ira Al Doctor Es que el Doctor Strange Para mí Es que es una Puñetera maravilla Hace un daño Tan cojonudo Tan bueno En Jefe Mundial Es que se los Ventila De una manera Brutal Doctor Strange Para mí es que Es de lo mejorcito Que hay Para Jefes Mundiales Y para Tierra de Sombras Ya ni te cuento Quizás para Galactus Y Molde No es tan No es tan bueno Como otros Pero para el resto Para Jefes Mundiales Es la bomba Pero la bomba Antes de que saliera El truquito este Ahora que han cambiado De los stickers Este era El que se llevaba La palma Con todos los Jefes Mundiales Bueno aquí tenemos Anamor Aquí tenemos Todos los ataques Todos los ataques Índice crítico Todos los ataques Daño crítico El CTP Al máximo Como no puede ser De otra manera Ataque físico Índice crítico Ataque físico Ataque físico Índice crítico Apertación de defensa Joder Que pedazo de gurus Madre mía Madre mía Ya te dije yo Que esto era una cuenta Iba a ser una cuenta De alguien bastante pro Y he sido así Aquí muy bien Muy bien Índice crítico Está fantástico 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 Que te voy a decir Está aniquelada Aquí tenemos Al hombre de hielo Fantástico Con un CTP justiciero Mira A mi me tocó ayer uno Que hice dos tiradas Lo que pasa es que Claro digo No voy a hacer un vídeo De dos tiradas Digo porque va a quedar Un poco cutre salchichero Y así que probé Dos tiraditas De diez Y también me tocó Un CTP justiciero Y precisamente Lo estoy combinando Porque se lo quiero meter A Al hombre de hielo Así que en eso Hemos coincidido También Así que Yo también En cuanto pueda Le colocaré El CTP De justiciero A 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 Daño crítico también le pondría Vamos a ver que más Aquí tenemos a Rogue Un fantástico personaje Buenísimo, te recomiendo que le subas El uniforme porque es muy buen Personaje, todos los ataques Todos los ataques, vamos a ver el obelisco Esquiva, índice de recuperación, aumento del daño 180, muy bien Un inmune a romper guardia hubiese ido muchísimo Mejor, pero también está muy bien A ver que más tenemos aquí Tenemos a Sharon Rogers con CTP de energía, muy bien Aquí Que más tenemos fuerza del Hulk Cabreado, todos los ataques CTP al máximo, es que no hay Ni uno que tengas en 180, todos A full, muy bien, muy bien Veros y ataque, ataque de energía, daño crítico Penetración de defensa, índice crítico Ya aquí índice crítico ya te digo Que le pondría más daño crítico Si ya lo has topado, penetración de defensa Y Urus de ataque de energía Muy bien, sinceramente A ver que tenemos por aquí Bueno, tienes bastantes personajes por aquí Muy buena cuenta Aquí tenemos a Cable, Cable que también es buenísimo También está full Aquí velocidad de ataque, ataque de energía Recarga de habilidad, estos dos se los quitaría Métele este penetración Bueno, este tiene de penetración Ya tiene bastante de salida Con lo cual me parece que este se topa muy fácil al máximo Ponle más Urus de ataque de energía Y ponle velocidad de ataque También Sinceramente A ver que más tenemos por aquí Tenemos a Colosso, muy bien Le has puesto el mismo CTP que he puesto yo Fantástico Aquí tenemos a Doctor Doom Aquí tenemos a Silver Surfer Silver Surfer que es un personaje muy bueno Tiene un CTP de autonomía Le funciona mejor el de regeneración Le hace mucho más molesto Sinceramente Pero el de autoridad también le va bastante bien Aquí pones ataque de energía Índice de recuperación Recarga de habilidad Daño crítico Mira, yo aquí la recarga de habilidad Y el daño crítico se lo quitaría Le pondría esquiva Y PG Porque este lo quieres para aguantar Entonces ponle todos los Urus de esquiva PG e índice de recuperación Es lo que yo le pondría al personaje Yo personalmente lo tengo puesto con uno de destrucción Pero lo tengo para Para hacer daño Aquí tenemos Apocalipsis Fantástico En nivel legendario Muy bien Procía de ataque Ataque de energía Esquiva Todos los ataques Todos los ataques Todos los ataques Aquí índice crítico Vamos a ver Obelisco Índice de recuperación Invencible 3 segundos O sea, este me lo has encarado para Duelo dimensional Vamos a ver Pues si me lo encaras para duelo dimensional Es que no sé Si lo tienes este obelisco Porque de momento Lo encaras hasta duelo dimensional Hasta que te caiga uno de ira No sé si lo haces así Si es así Entonces No te voy a decir nada Pero si lo quieres encarar Solo para duelo dimensional Quítale el daño crítico El índice crítico Y le pones PG Esquiva Índice de recuperación Se lo pones en todos Quítale recarga de habilidad El daño crítico Y el índice crítico también PG Dos de PG Uno de esquiva Y así Le vas poniendo dos de esquiva De... ¿Qué más? He dicho esquiva PG E índice de recuperación Céntrate en eso Si lo que quieres es meterle luego un CTP de ira Que lo estás puesto aquí Con índices críticos tan altos por eso Entonces nada Pero si lo quieres encarar para duelo dimensional PG Índice crítico Y esquiva Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Este también es bastante buen personaje Para duelo dimensional Inmune romper guardia con invencible Muy bien Otro grandísimo personaje Aquí la tenemos con un daño mental Y un daño Aumento de daño 200 Fantástico el obelisco este Todos los ataques Todos los ataques Muy bien Aquí pone también todos los ataques Urus Aquí Urus no tienes Bueno así que tienes aquí Ataque en el hindi Dice crítico Recarga de habilidad Aquí metele velocidad de ataque Y penetración de defensa Céntrate en eso ¿Qué más tenemos por aquí? Brujita Que también es muy buen personaje Daño mental Aumento de daño 180 Inmune romper guardia Si llegas a tener un aumento Del daño de 200 Lo clavas Está muy bien El tema de obeliscos Lo tienes muy bien Sinceramente Vamos a ver Qué personajes por aquí Tengas así metas Que mira por ejemplo Gambito Que es muy buen personaje Este también te recomiendo Que lo subas A nivel 70 Está muy bien Tienes puesto un turbo Todos los ataques Todos los ataques Índice crítico A ver el obelisco Inmune romper guardia Ignora esquiva Invencible 5 segundos Encarar a este personaje Con invencible Tampoco Le veo El que Porque Es un personaje Que no aguanta nada Sinceramente No aguanta los golpes Entonces A este personaje Lo que tienes que hacer Es potenciarle el ataque Este tendrías que meterle Un proc de daño De 200 280-200 Sería la clave Incluso con el inmunar romper Guardia ignora esquiva Y le metes un proc de daño 200 Y pega hostias Como panes Este personaje Meterle un invencible Pues Es A ver Para personajes por ejemplo Yo que sé Como X-23 Que tiene recuperación De salud Cuando lucha Yo que sé Por ejemplo Contra el enano negro Que es bastante bruto Te mete dos espadazos De esos Cuando se pone con el hacha A rotar Que te baja un montón de vida Si se te activa por ejemplo El invencible Que de 5 segundos Como el personaje Recupera salud Que en este caso Es X-23 Recupera salud Pues esos 5 segundos Los puede aprovechar Para ir recuperando PG Y volver a establecer Toda su barra de vida Este personaje Le va a dar Dos castañazos Se le va a activar El invencible 5 segundos Pero ya sabes tú Que el escudo este Del invencible 5 segundos Se va en nada y menos Y como sigue Dando el otro Dando giros Con el hacha Dos golpes más Y se va A la lona Con lo cual A este lo que hay que Potenciarle mucho Es el ataque Meterle mucho 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 ataque Y para intentar Matar al enemigo Lo antes posible Golpearle con la 5 Dar vueltas Golpearle con la 5 Dar vueltas Golpearle con la 5 Dar vueltas El invencible Yo aquí no lo veo Y menos para un personaje Que no recupera salud Que más tenemos por aquí Megasónica También es Muy buen personaje Me gustó Me gustó Sinceramente Me gustó mucho Este también Es muy buen personaje Muy buen Muy bueno Bueno Buenos urus Digo buenos isos Que más tenemos por aquí A ver Algo así Interesantón Vamos a ver Si hay algo interesante Por aquí Bueno De momento Estos Están bien Son personajes Para tierra de sombras Esta 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 Es bastante buena Si la equipas bien Es bastante 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 Buenecilla Sinceramente Es muy buena Tiene muy buen daño Y en tierra de sombras Me trabaja Muy Pero que muy bien La tengo en nivel 70 Y sinceramente Me trabaja muy bien La tipa Este también Me trabaja muy bien Sinceramente Todo de año de fuego Con un 180 de año Joder Me ha hecho Que belisco Nena Ves Este Esta persona Si que sabe Como Como se hacen Obeliscos Ahí este De todas las cuentas Que he visto Este la verdad Que tiene Muy buenas estadísticas En los Obeliscos Este también Es muy buen Personaje Índice crítico Aquí Aquí el índice Crítico No se lo hubiera Puesto yo Yo le hubiera Puesto un inmune Romper guardia Con daño crítico Y un pro de daño Pero claro Tienes un pro de daño De 200 Pues claro Ahí la has dejado Pero Vamos a ver Que más tenemos Por aquí A ver si hay algún Ah mira Aquí tenemos A wind pull Lástima Que no se pueda subir A 70 Porque esta me encanta Hace un daño Muy bueno Que has puesto Ataque físico Yo le pondría Todos los ataques Por el tema Del daño de frío Aquí Resiste Ray Índice de cooperación Y un 140 Ves aquí Este obelisco Si que no le hace justicia Yo Mira Te acuerdas Que hicimos la prueba Con el CTP Justiciero Y no salió bien Era mejor con energía Pero Si que es verdad Que yo la primera prueba Que hice La hice con Con daño de frío Daño crítico Era un obelisco Con daño de frío Daño crítico Y un proc de daño De 180 Y me funcionó Pero Muy pero que muy bien Sin embargo Para el 200% Del daño elemental No fue tan bien Pero como tiene Sus habilidades Daño de frío Yo creo que Si que le viene bien Un daño de frío De aumento del daño O sea Que no sea solo Para el proc Sino para Los ataques normales Que hace De acuerdo Entonces un daño de frío O un inmune romper guardia Con daño de frío Y un proc de daño De 180 200 Sería lo ideal O un doble daño De frío Con un proc de daño De 200 Sería la bomba Ese tipo de obelisco Le vendría bien Aquí lo veo El resiste rayo Es inútil Y 140 Es muy poco Para el potencial Que tiene el bicho ¿Sabes? Porque el bicho Pega Tiene así La carilla así De niña buena Pero pega Unas leches De De narices A ver A que tenemos más Por aquí Este también Es un muy buen Personaje 2099 ¿Qué más tenemos Por aquí? Centinera Doctor Voodoo También es muy buen Personaje Sinceramente Trabaja bastante bien Y es un potenciador Muy bueno Sobre todo Para Lady de Pool Este también Es muy buen Personaje Sinceramente Y no esquiva Daño de fuego Estadísticas de cromo Estadísticas de cromo Salvo un par De estadísticas Que eran todos Los ataques Y el índice crítico Lo demás estaba muy bien Tema de urus Muy altos Tema de bonificación De conjuntos Fantástico Lo único Que te puedo sacar De pegas Es el tema De los urus Que te centres En una cosa Si quieres llevar A un personaje Uff Espérate Que se me acaba La batería Se me acaba La batería Un momento Voy a conectar A ver si al final Se me va a cortar Justo en el último momento Bueno Pues lo que te estaba Comentando Tienes que centrarte En los que quieras De ataque Ataque Lo que quieras Defensa Defensa No mezcles urus De defensivos Y de ataque Si solo quieres Encarar al personaje En un tipo De modalidad Entonces Si tienes Por ejemplo CTPs de autoridad Que entonces Es para defensa Métele Todo Esquiva Yo siempre lo hago así Cuando quiero Un personaje Para duelo dimensional Esquiva Índice crítico Perdón Índice de recuperación Si tiene Índice de recuperación El personaje Y pejes Y por el contrario Si lo quiere ataque Velocidad de ataque Daño crítico E Penetración de defensa Pues nada Esto Ha sido todo Espero Garber maníaco Que te haya gustado La revisión Cualquier duda Cualquier consulta Ya sabes Déjamelo en comentarios E intentar resolver tus dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Y os deseo Una feliz navidad Ya sabéis El primero que comente Será el siguiente Para revisión Un saludo Lobo se despide Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!